CONAMP informa, presenta Alejandro del Mazo Maza, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, visitó el Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, Coahuila, donde cada año la mariposa monarca detiene su vuelo para proveerse de agua y descansar de su largo recorrido de más de 3.000 kilómetros desde el sur de Canadá y norte de Estados Unidos, en su paso a sus refugios de invierno en los santuarios de los Estados de México y Michoacán. El Comisionado Nacional invitó a la sociedad civil a sumarse a la campaña Protejamos a las Monarca, registrando sus observaciones en la plataforma Naturalista. El pez león se ha extendido en la mayor parte del Caribe en un lapso de menos de cinco años. La CONAMP trabaja con voluntarios en el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano para apoyar en la captura de esta especie invasora que representa un riesgo potencial para la economía y conservación de los ecosistemas arrecifales. El equipo de voluntarios logró la captura de 56 peces león en dos días. La CONAMP ha sido uno de los principales promotores y capacitadores a nivel regional para la elaboración de estrategias, acciones y programas que trabajen coordinadamente en favor del control y manejo del pez león. La CONAMP realizó la captura de ejemplares de perrito de la pradera ubicados en la zona de Tanque Nuevo, El Salvador, Zacatecas, para iniciar la reintroducción en la nueva colonia preparada en el ejido Ciénega de Rocamontes con la finalidad de conservar la especie. Este programa de reintroducción que inició en 2010 ha traído como resultado que actualmente se haya detectado la presencia de al menos 1.500 ejemplares de esta especie en comparación con 100 que se reintrodujeron hace 5 años. Este programa forma parte de las acciones que lleva a cabo la CONAMP a través del Programa de Conservación de Especies en Riesgo. CONAMP Informa presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!